Ay, 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 mi pobre esperanza que han cobrado diez mil euros al mes No tengas pa' cubrir todos tus gastos y te llegue justo, justo a fin de vez Pues mira yo lo que te digo, siempre tendrás alguien cercano a ti Que quitará el dinero a los más pobres para dármelo a ti ¡Go! 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 ¡Ay, ay, 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 mi pobre esperanza que han cobrado diez mil euros al mes No tengas pa' cubrir todos tus gastos y te llegue justo, justo a fin de vez Pues mira yo lo que te digo, siempre tendrás alguien cercano a ti Que quitará el dinero a los más pobres para dártelo a ti Ay, 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 mi pobre esperanza, ay, 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 que le vamos a hacer Ay, 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 mi pobre esperanza, ay, 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 que le puedo hacer Ay, 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 esperanza ¡Suscríbete!